La carrera a pie sigue siendo exactamente igual, 21 con un kilómetro, pero donde cambia es la bicicleta. El recorrido es diferente, lo que hemos querido es poder conjugar al mismo tiempo que los residentes puedan hacer una vida normal con también disputar la propia carrera. Y sobre todo, por toda la normativa de tráfico que así nos lo exige. Bueno, sí que tengo que hacer especial hincapié en que todos los núcleos que están afectados o las casas que están afectadas que se han visto lo menos, que tengan el impacto menor posible, ya están cada una de ellas con, nos hemos dirigido con una carta para que sepan efectivamente lo que tienen que hacer, que efectivamente su vivienda va a estar afectada, la entrada o la salida, siempre se ha habituado una zona de aparcamiento para dejar estos coches y la entrada o la salida estará afectada o por servicio de Merlán o por protección civil de cada uno de los municipios, así lo hemos visto. También disculpar a todos aquellos que se vean afectados, hemos querido hacerlo con el mínimo coste posible para todas estas personas, igual que se hizo en el Ironman, yo creo que fue un éxito y con motivo de eso lo que hemos querido repetir.